En la ejecutación hemos tomado algunas decisiones que os quiero comentar. En primer lugar, que el Friar Pérez Realtado, que no sea el nuestro concierto, va a ser el presidente del Grupo Parlamentario, que el resto del grupo, la dirección del grupo, va a continuar hasta el Congreso, y que el fin del Senado puede ser el mismo el presidente del Grupo de ese grupo. Y también, como en el Congreso, que el resto de la dirección del grupo va a continuar hasta la próxima o hasta el próximo Congreso, y que tendrá un problema que está en este partido, que nos vemos siempre en el trabajo de la justicia. En respecto a la otra pregunta, el Friar Pérez Realtado estaba al tanto de todas las decisiones que tiene el partido, sin ninguna duda también de estas flores. En cuanto a la otra pregunta, tengo que ver respecto a las ventajas y las desventajas que le hace el formato de nuestro candidato, y luego antes es el que va a hacer el debate como presidente del grupo. Por tanto, es lo que es lo que vamos a hacer. Esa es una ventaja pública emerente, pues no lo sé, pero en cualquier cosa lo que voy a decir es que la organización del partido y el conjunto de la dirección del partido va a actuar una absoluta neutralidad respecto a las posibles candidatos que hay en este momento, y en este momento no tenemos precandidatos. Nadie ha manifestado hasta este momento, estoy seguro que nos tendremos, pero hasta este momento nadie ha manifestado su intención de ser precandidato, pero estoy seguro que nos tendremos. No es que ya no es un punto, no sé, pero no hay una cara de las costas de la planta, es decir, como ya no es ministra, ya no es un instrumento de fixo en España, por lo tanto, es por lo que ella demostraba su habilidad con este poder, y desde el punto de vista del Partido Socialista no hay nada, absolutamente nada, por lo que impida que cuando acompanyen el PSC en la cualquiera que nos considera a participar en el PSC con sus militantes, en un momento en la dirección del Partido Socialista no hay ningún tipo de limitación, que no hay ningún tipo de limitación, pero no hay ningún tipo de limitación de los presidentes y portavozes, por lo tanto hay la continuidad de todos los que no hay más, y seguramente presidentes y portavozes, que suceda, sucedería a lo que apreció muchísimo y valoró muchísimo con la espera en esta partida actual, no me considero una partida. Es una de nuestras militares más cualificadas, por supuesto, con la toda la derecha del mundo a esperar una enseguida partida. En esta provincia política será el programa electoral, y es una de las militares más que tenemos ofertada, y es lo que van a poder una de las militares más de militares de militares de militares, por lo tanto, esa es una de las militares más que tenemos que hacer. Respecto a la eficiencia de la ley, de acuerdo con todos los miembros de la ejecutada en una de las militares de nuestro artículo y en todas las militares, donde hay una nueva ejecutada, estaremos a disposición de la nueva ejecutada. Desde nuestro punto de vista, están funcionando perfectamente, ya como esperábamos, en sus dosis. Segundo, la situación que manifiesta el partido popular es satisfactoria, por cierto, creemos que nos están llegando a un exceso. Por lo tanto, la voluntad de nuestro momento es que tengan toda la influencia. que nos están llegando a hacer un traspaso moderado, y que hemos terminado en una distancia importante, tiene que haber una reflexión, que no termina en un mes de en una semana. Lo importante es que en todas las militares estamos reflexionando sobre esto, pero en cualquier caso, la reflexión es un día estupendo ahora, pero que hay algo que tenemos que tener un traspaso dentro de todo. ¡Suscríbete al canal!